Y en otros asuntos, bueno, ya se avecina la temporada de lluvias y en Coatzacoalcos, Veracruz, los trabajos del túnel sumergido no se detendrán, pues las autoridades aseguran que para este mes de diciembre se terminará una fase de estos trabajos. A pesar de las próximas lluvias que se avecinan a partir de esta semana, los trabajos del túnel sumergido en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, no se detendrán, reveló el regidor comisionado en la obra, quien expuso que para diciembre se terminará la fase de estacado en estos trabajos y para diciembre de 2012 se concluirá estas labores. La semana pasada tuvimos una visita de obra a las instalaciones donde se están llevando a cabo los trabajos del túnel y los técnicos que están a cargo de la obra nos informaban que aún y cuando vengan las lluvias ellos seguirán trabajando en los trabajos normales del túnel. A lo que le temen es más a los eventos climatológicos como huracanes o algunos nortes que pudieran venir, eso sí afecta los trabajos. El funcionario manifestó que paralelamente a estos trabajos está en estudio el pago por daños ocasionados a los vecinos de la obra. Se hizo un levantamiento ante notario público del estado que guardaban sus viviendas en el momento en que ellos consideren que están siendo dañados por las vibraciones o por los daños colaterales que implica esta obra. Se tendría que certificar y la empresa tendrá que responder de los daños. Está contemplado eso en el contrato y los ciudadanos pueden estar tranquilos de que en caso de daño los daños serán cubiertos por la empresa que está construyendo el túnel. Para TVC Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras, Valencia.